¿Qué tal amigos de Plain Pro? Es turno de la categoría Junior Bantam en Pátzcuapa, iniciando la pretemporada de categorías infantiles en el juego de 2022, Toros Negros visitando a Pátzcuapa. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Tercera oportunidad para Toronto 15 por avanzar ¡Gracias! 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 Primera oportunidad, diez por avanzar para... ¡Gracias! ¿Se repite la cuarta oportunidad? ¡Gracias! 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 Bueno, fue segunda oportunidad, entra al tercer down... ...con... ...veintitrés yardas por avanzar. ¡Gracias! 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 ¡Avanza! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 A despejar la bola a todos los negros. Segunda oportunidad y seis por avanzar para Pachuapa. 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 ¡Valos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuanta oportunidad ya debe despejar Pati Quapa! ¡Sapá! ¡Está espantado! ¡Está espantado! ¡¿Por qué se habla? ¡Venga, venga! ¡Un caballero niño! ¡Venga, Lidia! ¡Venga, Lidia! ¡Venga, Lidia! ¡Venga, Lidia! ¡Aparar, respuesta, a parar! ¡Aparar, respuesta, a parar! ¡Aparar, respuesta, a parar! ¡Aparar, respuesta, a parar! ¡Gracias! ¡Gracias!